¿Por qué sufrir? ¿Por qué sufrir? ¿Por qué sufrir? Porque tú lloras Pero querida leña Porque tú sufres Llorando y cargando a toda señora Porque tú sufres Porque tú lloras Porque, porque, porque no sufra ahora Si la salsa que te trajo Pa' que vas y de ayer no va Porque tú sufres Porque tú lloras Tocqueando con llanto de cocodrilo A este negro mirando no está llorando Porque, 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 porque Porque, porque, porque Te viene a bailar a salsa Con cariño y de ajo chico Llegando a la Oye negra Porque tú sufres Si llego el rato con cariño y de bambo Pa' que goce ¡Viva! Que sabor Que sabor Aijrr Sabre bailado Oye, mi rega, vamos a hablar ¿Por qué tú lloras? Dime por qué tanta venena y por qué llorar ¿Por qué tú lloras? Lo que había ya se acabó, lo dijiste tú Por qué tú lloras? Ay, me llores del castigo, no quiero nada Por qué tú lloras? Me llores, no 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 me llores Por qué tú lloras? Si la suela se le traigo pa' que no se pierda toda la tele Por qué tú lloras? Ay, me lloro, me lloro, me lloro, me lloro ¡Séloj! ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete! 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 ¡Qué rico! Muchas gracias.